Como tú lo quieras mami Como tú lo quieras mami Tú sabes que yo estoy ready pa' ti Tú estás clara de que yo chame el jardín Por eso que tú ya me tienes calling Como tú lo quieras mami Tú sabes que yo estoy ready pa' ti Tú estás clara de que yo chame el jardín Por eso que tú te mantienes calling Eso ya me tienes falling La sonrisa tuya vale más que un ring Por esa cintura yo peleé en un ring Dale por detrás como que no tiene fin Eso ya me tienes falling La sonrisa tuya vale más que un ring Por esa cintura yo peleé en un ring Dale por detrás como que no tiene fin Eso ya me tienes falling Como tú lo... Como tú lo... Como tú lo... Como tú lo... Eso ya me tienes falling Como tú lo... Tú sabes que yo estoy ready pa' ti Tú estás clara de que yo chame el jardín Por eso que tú te mantienes calling Parece que tú te mantienes calling Como tú lo... Gracias por ver el video.